Reina Reina, no tengas miedo Que ella es tuyo, el mundo entero Nunca, nunca fui bueno Para despedirme de lo que más quiero Y a lo mejor no sé vivir Y tenga que dormir Y a lo mejor no sé volar Y tenga que dejar de soñar Y ahora que arruinaste todo Y le encontraste gusto al odio Y te ganaste ese espacio Para estar mejor Y no me importa estar solo Porque ya estuve solo mucho antes Y es que no hay corazón Que aguante contra tu canción Yo Reina Tus ojos grandes Amor Miran los míos Para desarmarme Nunca, nunca fui bueno Para despedirme De lo que más quiero De lo que más quiero Y a lo mejor no sé vivir Y tenga que dejarte ir Y a lo mejor no sé volar Y deba dejar de soñar Y deba dejar de soñar Y ahora que sentiaste todo Y le encontraste gusto al odio Y te ganaste Y te ganaste ese espacio Para ser mejor Y no me importa estar solo Porque ya estuve solo Porque ya estuve solo mucho antes Y es que no hay corazón Que aguante contra tu canción Y ahora que arruinaste todo Y le encontraste todo Y le encontraste ese gusto al odio Y te ganaste el espacio Para ser mejor Y no me importa estar solo Porque ya estuve solo mucho antes Y es que no hay corazón Que aguante contra tu canción Y ahora que sentiaste todo Y le encontraste el gusto al odio Y te ganaste el espacio Para ser mejor Y no me importa estar solo Y no me importa estar solo Porque ya estuve solo mucho antes Y es que no hay corazón Que aguante contra tu canción Te quiero